La lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, Si no les agrada servir al Señor, sigan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses, a los que sirvieron su antepasado, al otro lado del río Euclates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros, abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba, haz la prueba, y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo, ve a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. Haz la prueba, y verás que bueno es el Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Especiosos Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles, a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues él, quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así, los maridos deben amar a sus esposas, con cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor. Como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son Espíritu divina. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban en el tipo. Esto es lo que escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes lo creían y quien lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Celebramos el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. En el Evangelio que hoy hemos escuchado, se nos narraba un episodio donde algunos discípulos del Señor se escandalizan después de este discurso del pan de vida, donde Jesús les dice que el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá la vida eterna. Y ellos dicen que esa manera de hablar es intolerable. Y algunos se desaniman ante eso y se van. Y Jesús le pregunta a los doce, ¿Y ustedes qué? ¿Se quedan o se van? Y es hermosa la respuesta de Pedro. ¿Cómo? Dice, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida. Ante la situación que vivimos también, muchos de nosotros no hayamos para dónde llegar a pasar porque no hay salida en medio de toda esta problemática mundial del COVID. ¿Y qué vamos a hacer? A los datos de Dios nada más que decirle, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y no llenarnos de miedo, no llenarnos de temor, pero sí tener todas las medidas, sí tomar todas aquellas medidas que están a nuestro alcance. Cuidar nuestra vida, cuidar a los demás. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Vivir la vida con responsabilidad, cuidando de nosotros y cuidando de los demás. Eso es lo que nos toca. Y confiar en el amor que Dios nos tiene. Confiar en su amor, en su misericordia y en su poder. Aquí no hay salida. Lo único que nos toca es agarrarnos fuerte del Señor y vivir la vida con responsabilidad comunitaria. Cuidando de cada uno de nosotros y cuidando también a los demás. También es hermosa la primera lectura donde se nos narraba como cuando el pueblo iba de Israel y iba a entrar a la tierra prometida. Josué le dice al pueblo de Israel, nosotros, mi familia y yo serviremos al Señor y serviremos con fidelidad al Señor. Antes de tomar posesión de la tierra, Josué reafirma su fidelidad a Dios ante el pueblo. Y es lo que tenemos que hacer cada día nosotros en medio de las dificultades de la vida. Reafirmar siempre nuestra fidelidad a Dios. Nosotros vamos a servirle al Señor. Mi familia y yo vamos a servirle siempre al Señor con amor, con fidelidad. Y es lo mejor que podemos hacer. Lejos de Dios, lejos de los brazos de Dios, lejos de la dor de Dios, pues no hay mucho que hacer. Porque solamente en Él es donde podemos encontrar la fortaleza, es donde podemos encontrar la servidad, es donde podemos encontrar la fuerza suficiente para seguir adelante siempre. Por eso yo los animo a todos ustedes. Profecemos en medio de las dificultades de la vida siempre nuestra fidelidad y nuestra adhesión al Señor. Es por ser uno. Porque esa profesión será una realidad en nuestra vida y podamos decirle al Señor mi familia y yo serviré al Señor. Y démosle lo mejor que nosotros tengamos la capacidad de consagrarle nuestra existencia en medio de todas las limitaciones que tengamos, en medio de todas las dificultades que nos toque vivir. Y damosle a la vida de María y de la fuerza para vivir esa es nuestra vida de fe desde la fidelidad, para vivir nuestra consagración al Señor de una manera breve. Gracias.